La vida siempre nos sorprende con grandes oportunidades. Mi hijo demanda entrega total, amor y dedicación. Cualidades que tengo como madre y que puedo combinar con mi desarrollo profesional. Eligiendo mis horarios y generando ingresos mientras estudio. Yo soy Tatiana Jiménez, ama de casa y estudié en e-esthetic método C.